Claro, Carmen. Decía yo que a propósito de lo que estabas comentando acerca de una fiscalía que sirva y del fiscal carnal y las demandas de grupos importantes de la sociedad civil sobre este asunto, yo me preguntaba qué estará pasando por la cabeza de Raúl Cervantes Andrade en relación con esta práctica imposición que se intenta con su persona. Él, podemos estar de acuerdo o no con él, podemos ser críticos de él, pero sin duda tiene un prestigio que cuidar. Y es claro que si esta imposición se concretara, como es probable que ocurra, pues él llegaría con la oposición de una gran parte de la sociedad, llegaría al cargo de fiscal general de la república y en esa circunstancia estaría llegando como un lastre para el próximo presidente de la república, quienquiera que ese presidente sea, cualquiera que sea el partido que triunfe en la elección de dos mil dieciocho, llegaría como un lastre del que el nuevo gobierno tendría que deshacerse tarde o temprano. Yo creería que hace falta una actitud valerosa del actual procurador general de la república para decir que no se presta a ese tránsito hacia el lastre, sobre todo de cara al prestigio que tiene. Y este, Carmen, es uno, este intento de imponer al próximo fiscal general por nueve años, un nuevo cargo con un grado importante de autonomía, es uno de los escándalos que están caracterizando a este sexenio. Es un sexenio, el presidente entrega hoy al Congreso por conducto del secretario de Gobernación, su quinto informe de gobierno, muy lejos de aquellos eventos fastuosos de antaño, en lo que era el día del presidente el primero de septiembre. Hoy Enrique Peña Nieto es el mandatario peor evaluado en la historia, al menos de la historia reciente, y su descomunal campaña propagandística satura hoy ojos y oídos de los mexicanos, pero difícilmente mejorará su mala imagen presidencial. No habrá algún alma caritativa que le diga que la saturación aburre o disgusta y provoca billones de imprecaciones denostativas en quienes lo ven y o escuchan, sobre todo cuando también en un acto de desmesura de exceso se instala una cadena nacional de radio y televisión que evidentemente está destinada a ese tipo de intervenciones en los medios electrónicos de comunicación para casos de emergencia, para casos de trascendencia. Y la propaganda personalizada pues no tiene ninguna de esas características y en cambio, Carmen, sí hay un dejo inevitable de propaganda de cara al dos mil dieciocho, aunque la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral no halló ese contenido de proselitismo, de propaganda de cara a la elección de dos mil dieciocho, cuando se está a unos días de inicio del proceso electoral. Y bueno, esa intensa campaña a mí me recuerda los días de aquella otra ostentosa campaña proselitista de cara a la elección de dos mil doce, cuando todos los días lo teníamos en la pantalla de las televisoras, en un episodio que yo creo que algún día se sabrá cuánto costó, pero no por supuesto como derivación de la fallida fiscalización del entonces IFE a los gastos de campaña. Esa baja valoración que el presidente tiene en todas las encuestas no es gratuita. El gobierno peñista se lo ha ganado día a día. Cuando se escriba la historia de este sexenio, una de las características que habrá de distinguirlo es que es un sexenio de escándalos, de escándalos que comenzaron desde la campaña de Peña Nieto, cuando violó una y otra vez la legislación electoral, y las autoridades de entonces permanecieron como Misaro, Jicasaro e Iguasaro. Es decir, aquellos primates japoneses que no ven, no escuchan y no hablan. Aquellas autoridades encabezadas por Leonardo Valdés en el IFE y por Alejandro Luna Ramos en el tribunal fueron ciegas, sordas y mudas ante el dispendioso gasto y la ostensible violación a la ley. Hoy pagamos las consecuencias de las omisiones de aquellos mal recordados consejeros y magistrados. Un sexenio de escándalo, uno tras otro, tantos y tan intensos que uno encubre al anterior y prepara al siguiente, o al menos eso parece verse en esta realidad. Un escándalo que se ha hecho permanente y que ya no figura ni siquiera en las primeras páginas de los periódicos, a fuerza de repetirse, es el de los homicidios dolosos, la muerte violenta que llegó en el sexenio pasado con Felipe Calderón y que continúa devastando a la juventud mexicana situada en uno y otros lados de una guerra imposible de ganar y en la cual insiste de forma irracional el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya en otra ocasión he mencionado una cifra que me voy a permitir repetir, porque de manera muy enfática acredita que el escándalo de muerte que ya casi a nadie sorprende y solo parece importarle a aquellos que lo sufren, es verdaderamente muy elevado, de alto impacto que debiera tener. Pero como la muerte violenta en este país parece ser un escándalo con Sordina, con la venia de la audiencia voy a repetir esa cifra. La organización vasca ETA, Patria Vasca y Libertad, mató a ochocientas veintinueve personas en casi cincuenta años de actividad terrorista. Esa es la cifra oficial de las víctimas según el gobierno español. Y esas ochocientas veintinueve muertes en casi cincuenta años son menos, mucho menos que las dos mil cuatrocientas diecisiete muertes ocurridas en México, no en cincuenta años, tampoco en un sexenio, ni siquiera en un año o un semestre. Esa es la cifra de muertes de homicidios dolosos cometidos en México en el mes pasado, en julio de este año. Es decir, en un mes de dos mil diecisiete hubo en México el triple de homicidios dolosos respecto de las muertes causadas por ETA en cincuenta años. Es este un un escándalo estremecedor que sin embargo no es suficiente para hacer cambiar una política pública equivocada, evidentemente. Hay otros escándalos, ya si nos introducimos al ámbito económico. Uno de ellos es el de la deuda pública. Debemos casi cincuenta por ciento del producto interno bruto. Cuarenta y nueve punto dos para ser exactos. Es el más alto del siglo. Pero además hoy el diario Reforma trae en su cabeza principal un dato verdaderamente lamentabilísimo. Un millón de hogares viven del robo o la limosna, según datos oficiales, según encuesta del Inegi. ¿Y qué decir de otros escándalos de violencia y corrupción, como la emblemática Casa Blanca que tú y tu equipo revelaron, Carmen? La tragedia no esclarecida de Iguala. La matanza de Allende a manos de la delincuencia organizada. Los muertos de Apatzingán. El socavón en el paso exprés de Cuernavaca. La entrega de diez millones de dólares de Odebrecht a Emilio Lozoya. Los blancos humanos de espionaje sean periodistas, defensores de derechos humanos. Y ahora lo sabemos también a empresarios como Claudio X. González, que ha emprendido una labor que hace falta en este país, que es el desvelamiento de los casos de corrupción. Sin embargo, yo veo que no todo es negrura y obscuridad, a pesar de que sí hay una y otra. Hoy, pese a todo, yo veo episodios positivos que permiten albergar esperanzas de cambio. Laos incansables padres de los cuarenta y tres normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. La iniciativa Ahora y sus denuncias de corrupción y financiamiento ilegal a campañas electorales. Y también ese grupo importante de ciudadanos que hace unos días rechazaban en el ángel de la independencia la probable imposición de Raúl Cervantes y exigían una fiscalía que sirva y no sea parapeto de los corruptos. De hoy, la agrupación Nosotros, personajes de la iglesia como el obispo Raúl Vera y el padre Solalinde y también el trabajo periodístico que desde distintos frentes desnuda la corrupción y el espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos. Ese conjunto virtuoso permite tener una puerta abierta a la esperanza, a la esperanza de que cese la violencia mediante la aplicación de políticas públicas inteligentes en materia de seguridad y también eficaces. La esperanza de que se persiga y castigue con rigor a la corrupción. La esperanza de que rija la equidad en las elecciones y se detenga y sancione a quienes compran votos y dignidades. En estos días, Carmen, de informe presidencial y propaganda estéril, yo prefiero quedarme con esta esperanza. Ahí está, Eduardo Juchín, gracias por tu presencia y tus palabras. Hasta la próxima. Muy buen día, Carmen, y muy buen fin de semana para ti y la audiencia. Igualmente, Eduardo Juchín.